A mí es el más importante y por supuesto por ser el más importante y de mayor prioridad es donde he tenido el mayor cuidado y he sido muy escrupulosa con las personas que van a trabajar ahí. Yo sí quisiera que me tuvieran paciencia pero que me tuvieran también confianza. La decisión que se va a tomar va a ser la mejor para Salamanca y ustedes verán resultados en muy corto tiempo. Si esta dependencia la voy a dejar hasta el final es porque existen razones justamente de seguridad. Pero quiero que confíen, se van a tomar las mejores decisiones. Todas las personas que yo he nombrado, ustedes han escuchado las trayectorias, cuál es el desempeño que han tenido y sobre todo, bueno, que son gente que tiene una carta de identidad que para mí es muy importantísimo y un gran trato humano desde adentro con los ciudadanos y también en el mundo. ¿Hay unos grupos de economía que se están organizando para el mundo que se reclamar a nuestro operador y la seguridad de Salamanca? Bueno, yo creo que esto son reacciones naturales. La ciudadanía está cansada. Todos los días tenemos eventos y esto es algo natural. Y yo quiero que la ciudadanía y la administración nos organicemos, que juntos podamos ver cómo vamos caminando y cómo nos cuidamos en lo que nosotros podemos tener de nuevo la policía, una policía que sea digna para Salamanca, que tenga la más alta preparación, que cuando ustedes los vean se sientan orgullosos de que ellos nos van a estar cuidando, pero sobre todo que perdure, porque no podemos estar inventando o podemos tener ocurrencias de preparación de academias de ocurrencia y que después de prepararlos y se invierta los recursos que nosotros estaremos haciendo, decidan irse a otros municipios. Yo quiero que el policía se arraigue en Salamanca, que cuide a Salamanca, porque dentro de Salamanca está su familia. Y en su administración, que ya está ahora unos días, ¿cómo garantizarle esa seguridad a los salmantinos? Pues mira, ¿cómo garantizar la seguridad a los salmantinos? Lo repito, la única manera en que podemos garantizarnos es, primero, actuando con honradez, sin corrupción, creando la mejor policía y teniendo la mejor academia, pero sobre todo que los ciudadanos y la administración nos podamos organizar para ver cómo prevenimos, cómo nos organizamos para cuidarnos, porque ¿cómo organizarlos? Ya se ha contado con algunos vecinos, ¿cómo los van a organizar? Ese es un tema que estamos trabajando para generar un programa de cercanía a la ciudadanía y que estará trabajando junto conmigo quienes serán los responsables de la seguridad pública. De ahí va a partir la parte de gestión social, cercanía social. Es un programa muy interesante que ya cuando esté el director encargado de esa área, estaremos con ustedes también explicándoles cuál va a ser la nueva dinámica y la estrategia de seguridad que tendremos en Salamanca. ¿En su calidad de alcaldesa tiene información de qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Ya ha tenido comunicación con el procurador o con el secretario de Seguridad para conocer ¿en qué condiciones recibirá Salamanca? Aún no he tenido ni contacto ni comunicación con el procurador y con el secretario de Seguridad. Estamos en ese proceso justamente. ¿Y la información tampoco tiene de qué condiciones estará recibiendo en materia de seguridad Salamanca? Todavía no tenemos esa información. Ayer precisamente usted mencionaba que iba a tener una reunión con el equipo de transición que no le habían dado nada. ¿Sigue en la misma? Fíjate que, como lo comentaba ayer, con esa altura y esa madurez política que debemos de tener quienes estamos en la administración pública. Ayer hubo una reunión con el comité de transición y ya a partir de hoy se iniciaron ya los trabajos entre las dependencias y los que ayer mencioné. O sea, las personas, los funcionarios que ayer se mencionaron ya tienen ahora la comunicación con el funcionario con el que les va a entregar. ¿Cuáles son las condiciones que tiene su equipo al momento de recibir? Fíjate que están trabajando, no he tenido todavía ninguna, pero sé que están con toda la apertura y que lo que les interesa es que haya una entrega-recepción bien.